En mi corazón, boca, boca de mi vida, con sol la alegría, boca de mi corazón. Saben que yo lo que siento, en mi corazón, boca, boca de mi corazón. En mi corazón, boca, boca de mi corazón. Saben que yo lo que siento, dicen, 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 dicen. ¡Que soy un cielo! ¡Que soy un cielo! ¡Todo, feílo! ¡Que soy un cielo! ¡Que soy! Ayer y si votó, ayer y si votó, son su hijo de puta la puta madre que es pepado. Ayer y si votó, ayer y si votó, son su hijo de puta la puta madre que es pepado. ¿Ahí está bien? Justito, dale. No levantes la cabeza, plato. Dale, no se preocupes. No levantes la cabeza, plato.